Bueno amigos, estamos con el segundo video de que donde se derrumbó mi tío Noé, pues ahorita vamos a rellenar el hoyo, ¿verdad? ¿Cómo están? Ya por poco ya no iba a aparecer en la cámara. De verdad. Mejor vamos a rellenar el hoyo porque antes que puede pasar mayor cosa ahí. Sí, bueno pues vamos. Aprovechando y nada, que estamos aquí pues. Vamos. Sí, es muy cierto. Vamos a rellenar. Ahí están las chicas ayudando. Espera Marisa, vamos a ver cómo le hacemos aquí. ¿Puedes tirar ahí? ¿Sí? Espera. Wow. Vamos a rellenar porque la verdad, si lo vamos a dejar así puede que alguien o un niño. Porque como ya los vecinos hay niños también, me imagínate pueden venir aquí. Espera, me estoy bien. Porque ahí será un gran problema. Sí, es muy cierto. Vamos a rellenar porque yo estoy agarrando la cámara. Cuando terminemos de grabar, pues yo les voy a ayudar también. Ay no, de verdad. ¿Ah? Van a estar bastante rellenando. Sí. Así es amigo, pues acá lo vamos a dejar rellenado. Vamos a dejar tapado el pozo porque si no y hueve más lo escarba más. Y puede ser muy peligroso por los niños también, los de la vecina que pueden venir a ver aquí, se pueden entrar y va a tener un gran problema. Sí, así como dijo Dayana. ¿Ya va? Ahí está pendiente. Todo chiquito, pero... Bueno, pues les voy a mostrar lo que están haciendo. Están echando... El bloc lo ayuda. Sí. Lo va a sostener. Ya, ya. Guau. Me pegué un buen suelo. El agua hace ruido. Sí. Sí, me asustaba mucho. Sí, asustaste. No se va a asustar. Es como que yo estuviera jalando el agua y me revalo. Ay, te asusta porque ya casi te vas a... Dentro, a la par del pozo. Por eso, aquí en Santa Lucía pasó una vez. Bueno, yo no lo vi personalmente, sino que lo vi en la noticia. Ajá. Que tienen unos pozos, pero son esos cuadrados, como así ve. Mecánico. No. Sí, 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 ya ya ve. Ya se ve que está jalando. Así ve. Entonces no es redondo, sino que es cuadradito. Cuadradito. Ya, ya. Entonces aquí alrededor, mirale, tenían un bambú. O tarro, no sé cómo le llaman ustedes. Ajá. Tenían de seis tarros. Y un nailo. Y los niños estaban jugando encima. Un nailo le tenía. Un nailo le tenía. Y vino el niño. Son cuatro. Cuatro niños. ¿Viste cómo se deslizó? Se fueron todos al post. Los cuatro niños. Solo por andar jugando encima de eso. Porque el bambú se resbala. Es como esto, ¿eh? Sí, se resbala cuando le echan agua. Ajá. Se resbalaron los cuatro y se murieron. Los cuatro niños se murieron. Las mamás buscándolos estaban en otro lado y los niños estaban ya muertos en el pozo. Sí, como a veces. Como digo yo, se distrae uno a veces, ¿no? Sí. Todo se distrae. Porque a veces sí, los niños, como saben que están jugando ahí, pero por eso hay que figurar, tapar luego lo que es el pozo. Vaya que no estaban los viroquí. Sí, no estaban los niños. Que a veces los niños también los traen, me voy a ver la casa. Sí, y comienzan a jugar dentro de la casa o aquí. Ah, bien se pararon ahí. Bien se pararon. Ellas y no se cajeron también. Puede que no se murieron ahí. Sí. Porque por la lluvia se aguardó la tierra. No había que el dueño se murió de ahí. Sí, de verdad. Sí, hombre. Pues allá está recogiendo lo que está revuelto ya la tierrita con pedazos de bloc. Sí. Ay no, qué susto. Bueno, vamos a ir a enfocar un poco. Si llegara la tierra más a aguada, no dejen el aburrido. ¿De una vez? No era más para abajo. Sí. Hasta abajo. A mayores cosas. Se detuvo con el lazo. Porque como la cubeta de agua le cayó encima. Y ya van a ver ahí atrás cómo se hizo. No. Vamos a ir a enfocar un poco. Ay no. El agua sí está haciendo cosas. Aquí de donde está la fosa se escarbó. Se escarbó donde está la fosa. Bueno, hasta el pan. Yadmin preguntando por pan. Esto no se cayó por la lámina. Sí. Lo envidó, no cayó agua ahí. No, no cayó. Tanto rellenos que echó todavía no hay aquí. Mirá, todo se lo llevó. No, mirá. Mira, a ver. ¿Qué pasó ahí? Sí. Ay. Ay, abrió todo ahí. No. Todo para allá. Como hizo. Escarbó. Sí. Sí, verde. Todos se pusieron. Todos se pusieron verde. Pues bueno. Uy, 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 uy. Ya me caía. Ay no. Cómo dejó abierto aquí. Ve. Bueno, vamos a enfocar otro poco para allá. A ver qué tal. Lo pusieron para que la arena no se vaya para allá. Como pueden ver. De ese lado no se fue nada. En cambio de ese lado sí. 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 No pusieron. Costales. Sí, ahí donde está Dayana hay unos costales. Pues cuando lluvió no se llevó la arena para el otro potrero. Y aquí no pusieron nada. Pues se llevó para allá. La misma agua, las corrientadas de agua lo llevó para allá, ¿verdad? Falta costal allá, ¿verdad? Sí, todo. Falta costal. Falta costal para que la tierra no se vaya para el otro lado. Porque como puedes ver acá, mirad. Se pasó del otro lado. Y sí pasó buena cantidad, ¿verdad? Sí, ven. Se pasó. A ver si ya llegó la carreta. Ven. Como pueden ver. Bueno, vamos. Ah, sí, ya la va llenando ya. Ya traigo un año es poco. Ajá. Sí, porque son, este, ¿cómo se dijera? Chiquitillos. Sí, son los chiquitillos. No te puedes saber, es que a veces a uno nos engaña también. Sí. Porque, te digo, porque allá en el terreno de mi mamá o de mi abuela, como sea, bueno, de mi mamá, también sembramos coco, pero uno sembré yo. No, no sembró mi hermanita. Pero no ha dado coco, fíjate, ¿sabes por qué? Ya lleva años de estar ahí. Tal vez porque están en la sombra. No, fíjate. No. No está en la sombra, está en pleno sol, así ve. Pues, a ver. ¿Cuál vez le hace falta algo? Sí, le hace falta algo, pero como no pueden hablar, no dicen qué les falta. Sí. Guau, ahorita van a echar lo que es la tierra. Ahí está. Ahí está. Pero con una se llenó, ¿no? ¿Con dos? No. ¿Con dos se llenó? Sí. ¿Ya van con dos? ¿Ya van con dos? ¿Ya? Dos. Guau. Ahí ya tiene refuerzo porque se fueron los pedacitos de bloc abajo. Pues, bueno, sirvieron, ¿verdad? Los pedacitos de bloc. Sí, eso lo ayuda al peso. ¿Ya vieron cómo está atrás? Sí, escarbo. El otro lado de allá. Fíjame de aquí, ¿no? El otro lado, sí. La lluvia ya empezó allá. Ya, ya. Ya empezó ya. Y eso también estuvo ya. Estuvo brincando. Sí lo rellenó por eso. Sí lo rellenó bastante, si no. Y estaba un sanjuntito. Sí. Como que arreglaba un sanjuntito. Como piscina. Ahorita quiere otro, como un bien, se va a ir a vivir. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Aquí a alguien le gusta bailar? Así su TikTok también. Ah, sí. Jasmine tiene TikTok. Con mi novia. Vamos a ver. Ay, yo. Ay, yo. Ay, no. Ay, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, yo ahorita se puso duro. Ya, un poco. Como se fue el bloc. Mira, ¿dónde está la cubeta? Guau. Da miedo. Da miedo, le digo. Ay, no. Todo alrededor, ¿verdad? Sí. Ay, no, pues está fea la cosa. Sí, está fea la cosa, dijo Jasmine. Para acercarla. Y así se puso un poco. Sí. Para poder hacerlo ya. Sí. Sí. A ver cómo va a quedar. Sí, cómo va a quedar. Bien, va a quedar bien. Lo bueno que no es tierra, porque si es tierra es el lobe. Sí. Y está puro, es arena blanca. Arena blanca. Tiene piedrines también. Esa poma, que no pesa. Ajá. Esa poma también lo usan para otra cosa, ¿verdad? Ya, porque esa poma lo utilizan para hacer bloc también. Ajá, yo lo que he visto. Ah, ¿sí? Sí, tiene máquina donde eso, sí, pero no son esas chiquitillas pomas, chiquitillas, que son unas grandes. Lo meten a la máquina y parece granizada, ¿sale? Yo he visto esas máquinas. ¿Cómo hacen los blocs? Los blocs no, solo he visto cómo destartalan lo que es la poma. O sea, ¿cómo hacen la arena blanca? No, la poma, ¿cómo hacen para hacer los blocs? Ah, ya. Sí. Es la última, ¿no? Es uno y se lleva. Sí, la última, vamos a ver. ¿Para emprender la ventana de allá y la de aquí? ¿Era ir allá mejor ya? Ya, porque la pintaron ya. ¿Para ir ahí? Bueno, vamos a... Creo que ni con él. No. Falta uno. Falta uno todavía. Bien con eso para regarlo. Pero aquí puede spilled неб tapar. ¡Ay, sí, pues! Bueno, nos vamos a despedir, amigos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Espeyim mi disfrute! ¡Adiós! ¡Gracias!